¿Qué es el pronunciamiento de la innovación? ¿Qué es el pronunciamiento de la innovación? Por otro lado hay en el equipo de transición un investigador que ha estado trabajando fuerte para tratar de recoger los aspectos importantes que se deben continuar en materia de ciencia y tecnología e innovación y algunos que se pueden cambiar. Y por otro lado nosotros como Red Nacional de Consejos de Ciencia y Tecnología lo que estamos tratando es que el centro vea las grandes fortalezas que existen en cada uno de los estados de diferentes campos que tienen que ver con ciencia y tecnología e innovación, como es el caso de divulgación, de fuentes de financiamiento y formación de capital humano. ¿Qué es el pronunciamiento de la innovación?